Muchachos, vine por la preciosa muñeca porque la voy a llevar a otro hogar temporal, así que qué onda, ¿me acompañas a ver esta preciosura? Sí, vamos a ver si ya creció esta cosa hermosa, vámonos. Hola muñeca, ¿cómo estás preciosa? ¿Cómo estás muñeca? Qué alegría te da verme, qué alegría te da verme. Vámonos chiquita, mira esta cosa cómo mueve su patita, la la la. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una baby babá. ¿Qué es una? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Pues ya casi llegamos, ya casi llegamos. Eh señor babá, te puedes apurar. ¿Qué, qué pasó? ¿Me estás ladrando? ¿Sí? ¿Sí? Ay niña, ya casi llegamos niña. Niña, tú estás preciosa. Oye niña, tengo que darte un baño llegando a la casa porque así no puedes ir por la vida niña. Sí, está toda guapa, yo lo sé, yo lo sé. Esta cosa está preciosa. Vamos a darle un bañito en casa. ¡Vámonos! Listo muñeña, ¿estás lista para tu baño? Bueno, sí, así estoy lista. Me voy a bañar. Ok, el agüita está calientita. Oye, mira, un poquito tranquila. Yo lo sé, mira, a ver, escúchame, escúchame. No, no, no me llores, no me llores. El agua está caliente, flaca. Escúchame, ay, ay, ay. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Exacto? No, pero es que espérame tantito. Tengo que bañarte porque tienes problema, ay, tienes problema de pielecita, mi chiquita. Entonces, este champúsito especial te va a ayudar con tu problema de la sarnita, con tu problema de la comezón. Ay, sí, sí, sí. La verdad es que yo siento mucha comezón, señor Gabriel. Y, pues, eso creo que me va a ayudar, pero, pues, ya es que estoy chiquita y tengo un poco de miedo. Mira, vean esta cosa hermosa. Mira, esa cosa hermosa, está preciosa, vean esta cosa. Lo, 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 lo. Me lavo mi pancita. Señora, esa barriga, mira esa barriga tan guapísima. Mira esa barriga tan guapísima. Ay, 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 ay. Señor, mucha gente me está viendo. Y yo siento un poco de pena porque no tengo ropito. Ñeña, ¿cómo te vas a poner ropita? ¿Cómo te vas a poner ropita, chiquitita? Pero no pasa nada, tengo que bañarme esas patitas tuyas. Ña, ña, ló, 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 ló. Esta cachorra está sensacional, muchachos. ¿Verdad? Esa cosita hermosa, mira. Se llama muñeco. Y una panza. Tienes una panzota. Y esta panza ya no es de bichos, ¿eh? Ya es de pura comidita. Que te voy a conseguir una buena casita. Una familia que te quiere y que te proteja. Porque sé que el inicio de tu vida no fue sencillo. Te botaron porque tenías arnita, mi chiquito. Pero no te preocupes. Yo te voy a cuidar. Ya, tú tranquila, tranquilita. Exacto, exacto. Vas a ver lo feliz que vas a estar. Vas a ver lo feliz que vas a... No, espérate, espérate. Yo lo sé, yo lo sé. No te desesperes. No te desesperes. A ver, las patitas. La otra patita. Recuerda que estos bañitos medicados son tres veces a la semana. Ajá. Y ya te tocaba tu baño hoy. Entonces, vas a ver que te van a encantar esos baños, bebé. Vas a sentir mucho mejor tu pielesita. A ver, las pompis. Esa. Las pompis. Tu colita. Exacto. Exacto. Miren esta cosa tan guapa. Sí. ¿Estás contenta? Mira, tú, tú, hermanito. Ella es Baby Bebé número dos. Baby Bebé número uno. Él es Maxito. Él es Josito. ¿Estás contenta con tu baño, verdad, chiquita? Sí. La verdad es que yo estaba exagerando un poquito. Pero me gustó mucho este baño, bebé. Mira. Esto es lo que pasa, señor. Estoy muy emocionada porque nunca había visto tantos perritos juntos. Yo soy la más chiquitita de todos. Y estoy emocionada. Señor, ya estás lista para irte con tu hogar temporal número dos. Sí, sí, sí. Pero antes voy a jugar con mis hermanitos. Está preciosa esta cosa. Mira. Qué contentos. Y Max así dice, no, quítense todos. Quítense todos. ¿Estás lista para irnos? Vámonos. Listo, mi flaca. Mira, ella va a ser tu mami temporal en lo que te buscamos una casita. Pues, muchachos, ya se fue esta cosa preciosísima. Y les cuento, ¿quién es su mamá temporal? Su mamá temporal es una de las médicos veterinarias que trabajan en la clínica donde yo siempre traigo a mis perritos. Entonces, muchachos, va a estar realmente bien cuidada, bien atendida. Y, pues, gracias a todos por el apoyo. Nada más me hace falta un gran favor de ustedes. Nada más. Pues, necesito encontrarle casita a la pequeña muñeca. Si quieres adoptar esta cosa preciosísima, me puedes escribir a mi mail que es fundacionhuellitasaleman.com y con mucho gusto te voy a mandar el formulario. Gracias a todos por el apoyo. Y si quieres adoptarla, escríbeme.